¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con las noticias del Madrid en el día de hoy marcada por un hecho de última hora y es esa lesión de ceballos ayer ya no se entrenó con el grupo y se ha confirmado hoy a través de un comunicado del Madrid que tiene para mes y medio de baja, vamos a comentarlo vamos a hablar también de Chouameni porque dicen que están llegando ofertas por él ofertas de la Premier y ofertas de Alemania, vamos a comentarlo también y por último vamos a hablar de Vinicius porque se ha filtrado la declaración que da como perjudicado en uno de esos procesos penales que existen abiertos hasta la fecha por esos cánticos racistas, por esos actos racistas contra él se ha tenido acceso a su declaración y por supuesto vamos a comentarla venga, empezamos Bueno, pues si la última hora es esa lesión de ceballos ayer por la tarde ya no se entrenó con el grupo, le sometieron a pruebas médicas y hoy el Madrid lo ha confirmado, esta mañana a través de un comunicado oficial ha dicho que tiene una lesión en el tendón distal del músculo bíceps femoral derecho todo eso tiene, el bueno de Dani Ceballos y no va a viajar a Estados Unidos tiene para mes y medio, eso supone que se pierde la pretemporada y los primeros partidos de liga se estima que sean unos tres vamos a ver si puede ser menos y la verdad que es una faena para él sobre todo que yo entiendo, intento ponerme en su piel, en su lugar estuvo durante varios meses con esa duda acerca de si quedarse en el Madrid o marcharse a otro equipo donde tuviese más minutos, donde pudiese jugar más él quería seguir en el Madrid, el corazón le decía que siguiera en el Madrid lo ha explicado él, lo ha explicado su familia pero es verdad que quería contar con más minutos quería pelear por jugar más tiempo en el Madrid y al final decide quedarse, decide renovar con el Madrid pese a la llegada de Bellingham que sabe que le va a poner las cosas más difíciles pese a toda la competencia que hay ahora mismo en el centro del campo del Madrid él decide renovar para pelear por esa posición y justo en la pretemporada se lesiona es muy mala suerte, es algo que es muy normal que pase después del verano pese a que he leído por ahí que incluso ha estado él entrenando en verano pero es normal que después de no tener ese ritmo de competición de repente someterse a esos entrenamientos encima con el bono de Pintus que mete muchísima caña con el calor que hace en Madrid estar tanto tiempo parado y de repente poner los músculos a trabajar de esa manera tan intensa es lógico que existan lesiones al inicio de la pretemporada va a haber más, no va a ser el único pero bueno, es muy mala suerte la verdad que para él muchísimo ánimo que se recupere lo antes posible y que pueda seguir peleando por ese puesto que va a estar muy cotizado este año porque hay mucha gente en el centro del campo y mucha gente muy buena entonces vamos a ver qué pasa pero hablando precisamente del centro del campo tenemos que volver a hablar de Chouameni esto me suena que ya lo hemos comentado yo creo que ya hemos hablado en alguna ocasión de que a lo mejor llega alguna oferta por Chouameni de que si el Madrid debería plantearse vender a Chouameni o no me suena que en algún vídeo algunos rumores ya los he comentado y he dado mi opinión pero vuelven a sonar bastantes rumores sobre todo que llegan desde Inglaterra y desde Alemania la información la da de relevo en cuanto a la Premier dice que hay bastantes ofertas que llegan por Chouameni sobre todo de la Premier pero que la respuesta del Madrid sigue siendo que no está en venta que Chouameni es un jugador importante para la plantilla que se cuenta con él y que no se vende y luego he leído también en el Sport que podría ser incluso una oferta del Bayern que podría incluso llegar una oferta del Bayern que estaría cercana a los 100 millones de euros por Chouameni es mucho dinero yo sé que es mucha pasta pero al final tenemos que tener en cuenta que el Madrid también se gastó mucho dinero en él fueron 80 más variables si no recuerdo mal es un jugador muy joven yo creo que tiene muchísimo futuro por delante y que su futuro tiene que estar en el Madrid tiene que estar ligado al Madrid a mí me sorprendería mucho que se estudiase este tipo de ofertas por él sobre todo por la inversión que hizo el Madrid quiero decir al final no estás sacando ninguna ganga por él te dan 100 cuando te has gastado 80 más variables es verdad que este año pasado no he jugado mucho no he jugado yo creo que todo lo que se esperaba que jugase al final por una cosa o por otra no ha tenido la importancia en el once titular o en el once de gala esperado que se supone que iba a tener pero yo creo que este año sí que se va a contar mucho más con él y de hecho he leído por ahí me parece que también es información de relevo que Ancelotti se estaría ya planteando cambiar del 4-3-3 al 4-4-2 precisamente para darle más importancia a Chouameni para que Chouameni pueda tener encaje en el centro del campo supongo que irá por jugar con doble pivote con Chouameni y yo creo que va a ser muy muy importante ya digo que la respuesta del Madrid según están diciendo sigue siendo que no está en venta por mucha oferta que llegue de la Premier del Bayern por muchos 100 millones que pongan encima de la mesa al final la inversión que hizo el Madrid también en pasta fue muy importante y evidentemente se quiere contar con él y quieren que sea un jugador muy importante en el futuro en este proyecto de jugadores jóvenes que estamos formando en el Madrid con tantísimo talento por lo tanto de momento pese a que entiendo que si llega una oferta de estas características bueno se tengan que sentar a verla se tengan que sentar a estudiarla porque es mucho dinero entiendo que al final la mentalidad del Madrid siga siendo no y la respuesta siga siendo que no está en venta vamos con Vinicius porque se ha filtrado la declaración que prestó en uno de los procesos que tiene abiertos por esos cánticos racistas esos insultos racistas que ha recibido en varios estadios no es el de Mestalla porque en el de Mestalla ya sabéis que hay tres investigados por el momento que él pidió aplazar su declaración como perjudicado porque estaba en Miami de vacaciones en ese momento y la jueza ha acordado que su declaración sea por videoconferencia el próximo 28 de septiembre por lo tanto no es en el caso de Mestalla donde se ha filtrado esa declaración sino que es en el proceso por los insultos racistas de Son Moís de de Mallorca en Mallorca también hubo insultos racistas también hay gente que está siendo investigada por este posible delito de odio y ahí sí Vinicius tuvo que declarar como perjudicado lo hizo ya hace un par de meses creo y se ha filtrado ahora la declaración que dio a conocer que dio en ese juzgado de instrucción de Mallorca también creo que fue por videoconferencia y también tuvieron que preguntarle en que cómo se sintió perjudicado qué es lo que sintió qué escuchó etcétera etcétera bueno hoy se filtra por parte del mundo parte de esa declaración lo que dijo la frase que más se resalta de todo esto es me insultan porque soy un jugador importante y porque soy de raza negra por las dos cosas dejando claro que no es una cuestión de insultarle porque sea un buen jugador porque regate porque deje sentados a los rivales no lo sé no es una cuestión solo de no es una cuestión solo futbolística solo del campo solo de su profesión sino que tiene también que ver con el color de su piel o al menos así lo siente él siente que es insultado también por su color de piel porque los insultos que recibe no los reciben otros jugadores que también regatean que también dejan sentados que también pueden caer mal pero que son de raza blanca no reciben ese tipo de insultos por lo tanto los insultos que él recibe siente que son porque es un gran jugador pero también porque es un jugador de raza negra dice que durante el partido no escuchó no fue consciente del tipo de insultos que recibía que no fue consciente del tenor literal de los insultos que estaba recibiendo pero que después lo supo a través de las grabaciones y que literalmente declaró no se puede hacer eso con la gente negra que se ha visto afectada durante la historia de la humanidad hay una pregunta que le hicieron que me ha llamado la atención que es si él puede pensar o si él piensa que esa referencia a los monos pueda tener otro significado esta referencia a los monos crees que pueda tener otra connotación otro significado que se puede entender de otra manera y él contestó eso será a la gente blanca no a la gente negra como diciendo si se lo hacen a alguien de raza negra la connotación es la que es si hay referencias de mono a alguien que es de raza negra la connotación es la que es es una connotación racista tiene motivos racistas y es por una cuestión racista si es un insulto de mono una referencia de mono que se le hace a una persona blanca evidentemente no tiene esa connotación pero cuando es a una persona de raza negra sí por lo tanto esta es la parte de la declaración que se ha filtrado de Vinicius ahora hay que esperar a que el proceso siga a que la investigación termina que se celebre el juicio y a ver qué clase de condena si es que condena le caen a estos señores de Mallorca y luego se sabrá lo de Mestalla que eso va por otro lado como sabéis quiero saber qué opináis vosotros qué opináis de esta declaración de Vinicius de las palabras de esa declaración ante la jueza que donde dice que él siente que es el por el motivo de su color de piel qué os parece lo de Chuamení esas ofertas que están llegando o que pueden llegar por Chuamení ofertas importantes es verdad y qué os parece esa lesión de ceballos que bueno la verdad que muy mala suerte pero bueno no pasa nada vamos a seguir dejadme todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo